Bueno, todos hemos sido niños y hay que, además, disfrutarnos de esa parte infantil que tenemos nuestra. No se puede matar al niño que llevamos dentro. Diversión, evasión y... olvidarte de todo. Natural. Innovador. Where we have rainbows, day after day, it's what my sweet day says. Oh. Is it out, is it out? We'll never, we'll be, we'll be. The future's not far as to see. We'll never, we'll never, we'll never. Bueno, es una experiencia que hay que vivir porque no estamos acostumbrados a un espectáculo divertido ni de comidas mezclado, ¿no? No es habitual. Pero sí, satisfactoria la experiencia, la verdad. Sobre todo el segundo espectáculo nos gustó muchísimo. Una muy buena experiencia para comer, divertirte, entretenerte y quedarte muy, muy satisfecho. Que la gente no aplaude, le doy al botoncito. Ya está. Que haga una gracia y no se ríen. Estoy preparado. Me parece que es una propuesta innovadora, divertida y entretenida en Madrid y que es nuevo, que no hay lugares así como en Madrid. Mucha risa, súper divertido y muy inteligente. Que a la gente le animamos a que venga, es una cosa espectacular, muy bien, muy bonita. Me gusta, me ha gustado todo, del servicio, de los camareros, todo. Y el charlatán este de... ¡Anda, coño! Pues que venga, que está muy bien, que te lo puedes pasar muy bien y que es una forma de pasar un sábado entretenida. Pues ya, ¿qué quieres que te diga? Que mañana vuelvo y nos voy a ver. ¡Gracias!